Para la gente que ve la página un saludo Que se vengan a la feria y díganles Que se vengan a la feria Que se vengan a la feria y díganles De la que están perdiendo Saludos a la cámara Saludos a la cámara Saludos a la cámara Saludos a la feria y díganles Que se vengan 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 a la feria y díganles Saludos a la feria y díganles Saludos a la señora Saludos a la cámara Saludos a la cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.